...concentrado en promover las acciones criminales contra los corruptos del pasado. Esa es su función, ¿verdad? Pero yo estoy esperando que haga contra los corruptos del presente, para que haya igualdad. Es decir, ya hay serias, graves denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, especialmente y otras organizaciones de sociedad civil, han dejado manifiestos actos de corrupción realizados por los actuales funcionarios. Pero solo se queda en la denuncia. No hay una acción concreta del Ministerio Público que esté enjuiciando a algún empleado o funcionario público de alto nivel del actual gobierno. No hay una acción concreta del Ministerio Público que esté enjuiciando a algún empleado o funcionario público. No hay una acción concreta del Ministerio Público